¿Qué son las drogas? Se considera como droga a todas aquellas sustancias químicas que al ser ingeridas modifican la conciencia, el estado de ánimo e incluso a largo plazo las funciones corporales, por lo que se consideran sustancias psicoactivas ya que provocan cambios a nivel del sistema nervioso central. Clasificación de las drogas Las drogas se pueden clasificar en legales o ilícitas, y esto varía si son de libre consumo según la ley del país que corresponda. Algunas pueden estar prescritas por un médico, como es el caso de la marihuana. El alcohol, el tabaco y la cafeína son drogas consideradas legales. Las anfetaminas La heroína y la cocaína están penalizadas por la ley. Las drogas también pueden clasificarse según el efecto que tengan sobre el sistema nervioso central. Pueden ser drogas estimulantes, son aquellas sustancias que sobre estimulan las funciones cerebrales, como la cocaína y la cafeína. Las drogas depresoras son sustancias que disminuyen la actividad corporal, generando efecto de tranquilizante, como lo es el caso de la morfina o la marihuana. Por otra parte, están las drogas que son alucinógenas, es decir, sustancias que provocan visiones o alucinaciones, por lo que alteran la percepción del individuo. Las drogas más comunes alucinógenas son el LSD, el éxtasis y el tolueno. ¿Cuáles son los efectos de las drogas sobre las neuronas? El uso prolongado o puntual de estas sustancias determinará el daño que se producirá en el cerebro. En las diferentes etapas del proceso de sinapsis, esto debido a que las membranas de las neuronas son los principales receptores de las sustancias psicoactivas. ¿En qué etapa del proceso sináptico afectan los diferentes tipos de drogas? El alcohol etílico o etanol no se digiere, por lo que pasa rápidamente al torrente sanguíneo, provocando un efecto sedante en el cerebro, alterando la formación de la memoria, la toma de decisiones y el control de los impulsos. La marihuana, su principal químico activo es el THC, el cual al llegar a las neuronas se une con los receptores paracannabinoides, potencia la liberación de la dopamina, la cual inhibe el impulso nervioso, disminuye la cognición, la memoria y las funciones motoras. La cocaína, inhibe la recaptación de la dopamina, bloqueando sus transportadores, por lo que sobreestimula la neurona postsináptica. Se produce un aumento en la actividad motora, dando una sensación de euforia. Las anfetaminas, es un grupo de drogas sintéticas que aumenta la transmisión del impulso nervioso, al inhibir la recaptación de la dopamina y la noradrenalina, por parte de la neurona presináptica. Aumenta por tanto la energía, la lucidez, pero también inhibe el apetito. ¿Cuáles son los efectos de las drogas en la conducta? Las drogas generan alteraciones en el comportamiento de quienes las consumen, debido al efecto que ellas tienen en el cerebro. Número 1. La adicción. Corresponde a un uso compulsivo de una droga. Puede producir pérdida de control en la conducta de quien la consume. Requiere de apoyo para dejar de usarlas. Número 2. La tolerancia. Es un proceso de adaptación celular, por lo que se genera un aumento en el consumo de las drogas, para conseguir el efecto deseado. Número 3. La dependencia. Es una necesidad de la persona de consumir una sustancia para desempeñarse en forma normal. De lo contrario, se produce un conjunto de signos, ya sean temblores, sudoración excesiva, convulsiones, provocando así el denominado síndrome de abstinencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!